Dios te bendiga. Amigo, hermano, ¿eres tú de los que fácilmente explotas? ¿Eres tú de los que fácilmente te irritas? ¿Eres tú de los que fácilmente se enoja? Bueno, la palabra del Señor nos tiene un consejo. Precisamente en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 8, dice el Señor en su palabra, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Cuántas veces nos hemos pasado y hemos dicho palabras ásperas a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, aún con hermanos de la iglesia? Tenemos que tener cuidado. Permite que el Santo Espíritu de Dios transforme tu vida. Permite que el Santo Espíritu de Dios transforme tu corazón. Hazte que Cristo sea el que gobierne tu vida. Dios te bendiga. ¡Gracias!